¡Hola! Cosas que me mantienen humilde Y la verdad tengo un montón Que una vez viajé en una cajuela llena de estiércol de vaca Que me nominaron y gané el premio de la más ridícula de mi universidad Que se me salió un perito con premio cuando estaba viendo el partido de México en el mundial Que mis padres tienen un altar de mi hermana en la casa y de mí solo tienen dos fotitos Que esta sea la versión ya con relleno De mi persona Diría que es poquito pero honesto pero la verdad me pongo relleno Que la gente siempre me pregunte si soy hombre porque estoy bien plana Y una vez me emborraché con tonalian en un hotel de lujo Parte de mi crecimiento en redes fue gracias al hate que recibí Una vez casi me ahogo en una adverca y mis papás me dijeron No hagas tanto drama Que llevo fácil 30 golpes en la cabeza Que le dije a todo el mundo que ganaríamos el tiktok a body ¡Pero sí! ¡Pero sí! Que haya sido más fructífero las amistades de la universidad que la misma carrera Que tenga una carrera maestría y especialidad y me dedique a hacer caritas en internet Que anduve chillándole a un buen de vatos que no valían la pena La neta le lloré un chingo de vatos que no se merecían esas lágrimas ¡No se las merecían! Que llevo como 3 años jugando LOL y no paso de bronce Una vez me dio una reacción alérgica a la cortisona y me salieron pelos en mi cara y en mi espalda Sí, estaba llena de pelos Que yo era de las que decían que Harry Potter y Pokémon eran del diablo porque eso me decía mi mamá Que me corrieron de valer por tener chueca a la espalda Yo creo que va a haber muchas más pero ahorita son las que me acuerdo Apóganme en los comentarios si quieren que les ponga el story time Ve alguna de estas que me mantiene humilde Les mando un beso enorme Y unas naranjas ¡Piam, piam! Los amo ¡Bye!